Un cuento de Fray Mocho, vamos a hacer, parece una locura. Fray Mocho es el seudónimo de José Álvarez Escalada, un gran escritor argentino del siglo XIX que interpretó su época como pocos y fue el director de la revista famosísima Caras y Caretas. Esta es una historia real de la época en la que Fray Mocho todavía era chico, usaba pantalones cortos y estaba a pupilo en el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. Cuenta Fray Mocho que una mañana de 1874 el rector del Nacional reunió a todos los alumnos de la secundaria en el patio y les anunció que ese día el colegio iba a recibir la visita del presidente, Domingo Faustino Sarmiento. Para las autoridades del colegio no había duda de que era uno de los días más importantes en la historia del colegio, pero para los chicos que vivían ahí encerrados el apellido Sarmiento no les decía nada. Sus ídolos eran personajes de la historia griega y romana, caballeros de la Edad Media, Napoleón en un punto, pero los contemporáneos no existían para ellos. Así que cuando el rector les dijo que se prepararan porque de un momento a otro el presidente Sarmiento iba a llegar al colegio, ellos no sintieron nada en particular, más allá de la felicidad de saber que ese día no iban a tener que dar clase. Media hora antes de la visita el rector los juntó a todos en el patio y les dio un discurso tratando de meterles un poco de entusiasmo. Y no era para menos, el rector tenía miedo de que lo destituyeran, como después fatalmente ocurrió. De ese discurso, recuerda Fray Mocho, a los chicos solamente les quedó la noticia de que iban a poder salir después a la calle y estaban contentos. A la una de la tarde sonó la campana y los estudiantes corrieron a formarse en la galería. Esperaron serios, atentos, la llegada del visitante. De repente se abrió la puerta de hierro maciza y pesada y apareció Sarmiento, pelado y con esa cara de orto serio como un bulldog, seguido de una multitud de caballeros engalanados. El Sarmiento de las estampillas, el del billete, ese Sarmiento, con un aire petulante que lo denunciaba a la legua, comenzó a mirar a los chicos, Sarmiento, y a pasar revista con los ojos de entendido. Ellos, los chicos, instintivamente le sintieron olor a maestro de escuela. Sarmiento tenía en el brazo un sombrero chato, justo abajo del brazo, sin el hueco para meter la cabeza. Ese sombrero extraño fue lo único que llamó la atención de los chicos. Era un clac ese sombrero. Es decir, un sombrero de copa muy usado en aquella época, muy moderno, que por medio de un resorte se podía desplegar y se convertía en galera y después lo aplastabas y lo metías abajo del brazo. Pero ninguno de los chicos hasta ese momento había visto nunca nada igual. Una frase empezó a correr en la fila de chicos. Mirá, che, qué sombrero más raro que tiene el pelado. ¿A dónde pondrá la cabeza? Dijo otro. El rumor fue creciendo mientras Sarmiento, con aire de suficiencia, examinaba todo y miraba al rector como pidiéndole explicaciones por los murmullos. El rector, que sabía que Sarmiento era medio sordo, sonreía incómodo y acobardado. De repente un rayo de sol quemó el cráneo del presidente, un cráneo pelado como una piedra, y ahí Sarmiento activó el resorte del sombrero. Y el sombrero se armó en el acto y él se lo puso en la cabeza. El movimiento fue como un gran pase de magia que desató una carcajada tremenda entre todos los chicos. Una carcajada espontánea y estruendosa. Del más grande al más chiquito. Nadie podía parar de reírse, se habían tentado. Fue espantoso. El rector se puso pálido, Sarmiento indignado, empezó a gritarle a los chicos, les dijo que eran unos bárbaros, dignos hijos de una provincia que degollaba a sus gobernantes, que más que estudiantes, les dijo a los gritos Sarmiento a los chicos, parecían indios, les dijo. Y entonces uno de los chicos silbó. Y de repente todos los chicos empezaron a chiflarlo a Sarmiento. Al mismo tiempo, el presidente y su comitiva no lo podían entender, rodeados de una silbatina ensordecedora de chicos de 13 a 17 años, empezaron a irse. El rector por poco empezaba a llorar. Cuenta Fray Mocho que pasaron los días y que algunos periodistas porteños llegaron al colegio para buscar datos y escribir crónicas del suceso. Días después, los diarios de Buenos Aires pintaban a los entrerrianos como una horda salvaje que obedecía al látigo del caudillo de turno. Lo cierto es que en esa época, las relaciones entre Buenos Aires y Entre Ríos estaban caldeadas y los periodistas le atribuyeron un móvil político a lo que simplemente fue el chiste genuino de un sombrero. Sea como sea, finaliza Fray Mocho, dice, esto me enseñó a entender desde muy pequeño cómo los diarios mienten para escribir la historia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!